Después de ver cómo LEGO arruina sus propias sorpresas, el día de hoy Mario Day se revelaron ahora sí oficialmente los próximos sets de LEGO Super Mario con Peach. En lego.com.mx podemos disfrutar de este anuncio picándole aquí a saber más. Vamos a ver qué hay de nuevo, vamos a ver los nuevos sets pero también qué más están ofreciendo. Me gusta muchísimo la presentación, Mario Day por si no saben es el 10 de marzo, cae muy bien sobre todo en inglés. Vamos a tener una promoción que ya la habíamos visto antes pero pues está bien que nos sigan regalando algo con compras mínimas de 800 pesos mexicanos, creo que era 50 dólares americanos. También están dando unas moneditas aquí, pausenlo si quieren leerlo o vean en el sitio oficial, no me quiero detener tanto en todo lo que están sacando. Puedes comprar a Luigi y a Super Mario juntos también, eso ya lo sabíamos, están todos los sets de la mansión de Luigi. Todo eso ya lo sabemos, todo eso ya lo sabemos, hay puntos VIP si eres miembro de VIP y ¡boom! Amigos no sé si es la primera vez que están viendo esto pero desde ayer LEGO lo filtró en Instagram y lo borró luego luego pero pues las imágenes estaban sueltas por ahí. Tenemos a Peach, vamos a ver un poquito más al respecto de este personaje que no lo vimos venir, bueno personalmente yo no lo vi venir en forma de Super Mario y de Luigi. Vamos a poder jugar con Peach y les quedó bien, vamos a hablar al respecto, es subjetivo, es subjetivo pero ya tenemos a esta princesa que ahora va a tomar las riendas del asunto y va a ser ella protagonista también. No solamente la vamos a rescatar, ella va a estar jugando también, entonces pues está super cool eso, ya puede ser en equipo con una chica vaya o también puede ser un chico jugando con Peach, no lo sé. A mí me emociona mucho entonces yo tal vez escogería a Peach porque es muy muy emocionante y aquí están los nuevos sets. O una parte de los nuevos sets, sobre todo lo que estábamos pidiendo desde hace muchísimo, un castillo de Peach. Que no es de minifiguras de nuevo, todos queremos minifiguras de Super Mario, no lo vamos a tener probablemente nunca o quizás no en un futuro tan cercano pero tenemos esto. De hecho hasta incluso viene Bowser, me recuerda mucho al castillo de Bowser, es más pequeño. Bueno, quiero hablar ahorita así como en general y ya me voy a lanzar más al respecto de este set. Pero el punto es que ya tenemos el castillo de Peach, está cool eso. Tenemos hasta incluso como una expansión o una continuación del castillo de Peach, eso está también super cool. Porque puede ser ya más niveles, lo puede ser más grande, es Lego. Y vamos a tener otro tipo de sets como por ejemplo aquí la casita de Yoshi o el mundo de Yoshi. Está cool porque tenemos de nuevo a Yoshi. Entonces, ¿qué les parece si ya nos lanzamos a ver todos estos nuevos sets de la oleada de verano 2022? Empezando por el pack inicial de aventuras con Peach. Este es el set, irónicamente no es el castillo de Peach en donde viene Peach, pero viene este de aquí. Que es muy similar a los que hemos visto, de hecho a ver, antes de ver las imágenes quiero compartirles el precio. $1,499 pesos mexicanos disponibles. Aquí dicen, todavía no ponen la fecha, pero bueno, es a partir del 1 de agosto. Y 354 piezas. Ya saben que con estos sets, el precio por pieza no es lo mejor, pero pues es la calidad del producto. Vaya, es el pedazo de electrónica aquí. Es un pedazo de tecnología eso. Y además todas las piezas que no son impresas, pero ya vienen stickers aplicadas. Que funcionan con nuestros personajes favoritos. Y bueno, es un set que puedes customizar a tu gusto. Es para que tú vayas construyendo tu camino. Ya saben cómo funciona este juego con Super Mario, con Luigi y ahora con Peach. Está increíble, wow, wow, wow. Está más anchita de lo que vemos en los videojuegos. No es pues porque quisieron mantener esta forma de Lego, más cuadrado el asunto. Pero me gusta muchísimo esa nueva corona. Los ojitos, la boquita, todo eso va a estar moviéndose igual que Super Mario con Luigi. Tiene una pantalla para decirnos qué está sucediendo. Y cuando no se usa nada, pues sí, se mantiene como el collar. Creo que es un collar, sí, sí, sí. Los bracitos están más delgaditos, si pueden ver. Y el cabello está genial. La corona, me fascina la corona. Quiero ver de qué más usan eso. A ver, vamos a ver que... Vamos a encontrar aquí otra piecita que nos va a llamar la atención. Ahí es donde me voy a tener yo como fan de Lego en general. Porque ya saben que dejé de comprar Super Mario ya desde hace un buen rato. Pero pues, no sé. Quiero conseguir a Luigi y a Peach. Entonces seguro estos sí los compro. Algún día tal vez los hagas review, no lo sé. Pero un pajarito rojo, eso está súper cool. Empezamos a tener más detalles en las pistas. Eso también se agradece. Como florecitas o flamitas. Porque es lava, vaya. Esto de aquí no estoy seguro que sea. Si es... Esto es como el moño de un regalo que está aquí. Y el regalo no sé tampoco qué haga. Después vamos a tener aquí otro tipo de flor. Pero que puedes interactuar. ¿Sería el traje el poder de flor? Tal vez. No lo sé. No lo sé. Aquí hay una flamita, una tacita. Este es un Toad amarillo. No sé si tiene un nombre específico. Pero me encanta también. Quiero remarcar este nuevo color para esta pieza. Me gusta mucho ese naranja. Y aquí tenemos a este brother. Que obviamente no me sé su nombre. Lo siento a todos los fans de Super Mario. Pero sí recuerdo este de haberlo visto en el videojuego. En Lego Super Mario Bros. Y está cool. Me gusta mucho esta pieza de aquí. Ya la hemos visto antes. Sobre todo con el set de Fab 5. GoFab 5 es un ladrillo blanco. Un ladrillo de ladrillo blanco. Y combina muy bien con esta torre. Ya dándoles la indicación que vamos a tener el castillo de Peach. Pues vaya. Este prácticamente lo vamos a tener que conseguir para tener a Peach. Si eso es lo que queremos. Pero hay otros un poquito más pequeños. Pero emocionantes. Hay muchos personajes. Pasemos rápido con esos. Set de expansión. Zapato Goomba. Este no lo vi venir. De 159 pesos mexicanos. También disponible a partir del 1 de agosto. Tiene nada más y nada menos que 76 piezas. Y un Goomba. Entonces. Pues nunca está tan mal tener Goombas de más. Pero seguro este zapato va a tener algún tipo de función. En donde pones al personaje. Ahora sí. Ya puede ser Super Mario. Luigi. O Peach. Y va a tener algún tipo de interacción. Con piezas físicas. Pero también seguro hay un sticker ahí adentro. Para que juegue. Que toque alguna música. Y pues el chiste es aplastar al Goomba. Entonces. Pues no sé. No es lo más emocionante vaya. Pero está cool que también podamos tener sets pequeños. Y hay otro también por acá. El set de expansión. Trampolines de los Fusis. Fusis, Fusis. Me gustan muchísimo esos. Sí. Son de 529 pesos mexicanos. Disponible a partir del 1 de agosto. Y 154 piezas. Ok. Este de aquí viene con dos Fusis. Fusis, Fusis. Y se ve más interactivo el rollo. Porque tenemos aquí como esta nueva pieza. Que quiero pensar que tiene un resorte. Y bueno. Llegas y pones aquí a tu personaje. Y todavía lo agarras vaya. Pero es como la intención de Fum. Que puede rebotar. Y pueden ver que esto es como un estilo de catapulta. O una balanza. Y que caiga encima. Y Fum. Salen volando los Goosies. No sé. Tal vez se levanta la nube también. Pueden ver que hay un mecanismo aquí atrás. Como que todo esto azul se puede levantar. No sé qué está pasando aquí. Pero se ve muy interactivo el juego también. Porque viene una caja de tiempo. Entonces pues no sé. Me llama la atención esa pieza. Que es un set pequeño. Se agradece. Pero ahora sí pasemos con lo bueno. La casa de Yoshi. Bueno. Se agradece. Porque hace mucho que no tenemos a Yoshi. Salió Yoshi en la primera oleada. Y pues en un set. Y ya. Ahora hemos tenido muchos colores. Verde es el más original que todos quieren. Un precio de 799 pesos mexicanos. Por 246 piezas. Sí. Efectivamente. Son un poquito elevados estos sets. Y no hay muchas imágenes tampoco. Es lo que me estoy dando cuenta. Pues lo que ven es lo que se llevan tal vez. A ver. Aparte de que tenemos a Yoshi. No sé si está actualizado. En algún sentido. O si es exactamente la misma construcción. Pero pues me encanta. Él. Su pieza de interacción está más que nada afuera. Como que conectada a otra cosa. Pero bueno. Pueden ver que en los árboles. Ahora están utilizando mucho estas piezas con ángulo. Relativamente nuevas. Están muy bonitas. Pero pues sí. Vamos a seguir teniendo este tipo de florecitas. Que abajo acabamos de ver que tiene un sticker. Entonces me gustaría saber para qué funciona. Y después aquí también poner a tu personaje. Super Mario Luigi Peach. Una cajita para el correo. Y me gusta muchísimo. Un totopo. Un... ¿Cómo se llaman estos? Yo le digo totopo. Pero es un... Bueno. Esos que se meten a la tierra. Y se escarban. Aquí también sé más interactivo el asunto. Con un poco de mecanismo. Que puedes girar. Y otro regalo. Quiero saber qué hacen los regalos. La intriga total. Y lo que me estoy dando cuenta. Que ahora tienen un cierto ángulo. Los sets. Ok. Con esta pieza aquí. Relativamente nueva. Para los sets de Ninja. Que salieron en enero de 2022. Para los mecas. Si recuerdan. Pues ahora lo están utilizando aquí con Super Mario. Está muy bien. Porque antes los sets de Super Mario. Cuando hacías tu carrera. Tu... Tu circuito vaya. Eran como que muy cuadrados. ¿No? Como que solamente habían esquinas así. Y ahora puedes tener un... Eso está muy interesante. Con la torre de hielo. Y traje de Peach Felina. Me encantan estas traducciones. 2,099 pesos mexicanos. Por 494 piezas. Y aquí ya vienen más personajes. Y aunque no venga Peach. Peach solamente va a venir en el set de Peach. Va a venir aquí un disfraz. Eso es nuevo. Antes los disfraces los podíamos conseguir por aparte. Pero me agrada que ya lo estén integrando en los sets. Porque salían carís. Eso es de lo más caro. Siento yo que podías conseguir de Super Mario. Los trajes. Y aquí tenemos un set... Un traje de Felina. De gata. Ajá. Que incluso le puede poner la corona encima de las orejitas. Entonces está muy bonita. Pero miren nada más los personajes. A Toad. Que todavía no lo tengo. Entonces este set seguro si lo quiero conseguir. Ah. Tengo que ahorrar para conseguirlo. Este de aquí me encanta. Es un Goompa gato. Nunca lo había visto amigos. Está bonito todo lo que viene siendo alrededor. Les digo detalles. Con tan solo apenas unas pequeñas piezas. Está súper cool. Me gustan muchísimo estos nuevos arcos. No sé si... Es la primera vez que los vemos en blanco. No sé si en otro set ya los habíamos visto. Pero me gustan muchísimo. Parece que hay como un mecanismo también aquí adentro. Eso va a estar bueno también. Averiguar más a futuro. Me gusta muchísimo esta arquitectura. Utilizan muy bien estas piezas como marcos. Y este... Este ya lo habíamos visto creo. Este es como... Es una bruja. Si no me equivoco. Porque tiene una escoba voladora. Y estoy seguro que esto va a poder girar. Y acabamos de ver que es una torre de hielo. Y si tenemos piezas de hielo. Entonces... Ay. Esto se ve alto. Esto detallado. Con muchas piezas. Y bueno. Además de que venga ahí su traje especial. Pues le da mucho valor. Sumando el hecho que se puede juntar con el castillo. Porque tiene ese mismo color. Entonces puede estar súper cool. 3,499 pesos mexicanos. Por 1,206 piezas. Creo que es aproximadamente lo mismo que el castillo de Bowser. Pero este de aquí. No es tan grande. Amplio. No tiene la misma jugabilidad que tuvo el otro en su entonces. Pero bueno. Si viene Bowser aquí. Eso es lo que me sorprende. Entonces vamos a ver que otros personajes. Tenemos una bombita. Siempre es bueno tener de esas también. Son geniales. Vamos a ver como el comedor. Que es como la trampa. ¿O qué está pasando? Porque hay un Goomba adentro del pastel. Está genial. Digo. Todo está súper exagerado. De nuevo. Estas piezas que les dan un ángulo. Aquí la tenemos en azul. Este de aquí. Es como el sobrino. O era. Era alguien relacionado con Bowser. O sea. Recuerdo que hay diferentes de este tipo. Entonces. Me gustan estas construcciones también. Un Toad rosita. Muy bonito. También lo vamos a tomar. Aquí se puede ver también mejor el ángulo que le dan. Ah. La entrada amarilla. Qué bonito. La fachada. No está mal. Sí se siente igual de plana que el castillo de Bowser. Que es solamente una fachada. Tiene un poquito de profundidad. Porque el castillo va a estar aquí al fondo. Pero va a seguir siendo una fachada. Pero me intriga que hay adentro. Porque se pueden dar cuenta que hay como un estilo de impresión. O tal vez un sticker. ¿Sabes impresión? De como un diseño en el piso por allá. No puedo ir más lejos. Lo siento. Estas piezas están muy bien utilizadas. Como para darles este ángulo a las torres principales. Qué bonito castillo. Además. Además. Miren el techo. Estas piezas parece que ya las habíamos tenido antes. Pero no. Y a ver si Leo Harry Potter las utiliza para sus próximas expansiones de Hogwarts. Y arriba de esas hay un nuevo 1x2 jumper. Pero circular. No sé si me expliqué. Pero no puedo ir más lejos con estas imágenes. Y ponen ahí las banderitas. Aquí. Este de aquí. Es lo bueno de Super Mario. Sí son caros. Y difíciles de conseguir. Pero. Es la calidad que estás pagando. Esto de aquí. Es una pieza impresa seguro. A menos que sea una sticker ya aplicada. Pero no nos va a tocar nosotros poner este de aquí. Y está hermosísimo. Este cristal. Wow. Wow. Y bueno. Pues aquí más torre. Se ve alto el asunto. Me gustaría comprarlo con el castillo de Bowser. Porque es mi set favorito. Si me preguntan. De Super Mario. Es el castillo de Bowser. Pero hace muchísimo que estábamos pidiendo. Un castillo de Peach. Con Peach. No es de minifigura. Lamentablemente. Pero creo que se puede hacer algo. Es una buena base. Para la intención de todos los que queremos construir. Un castillo de Peach grandote. No sé si en los videojuegos es más grande que el de Bowser. Porque en el de Bowser. Pues es a un nivel. Literalmente. Entonces sí se siente más grande el asunto. Pero. Sería cuestión de comparar los sets. Eso sí. Queda uno. El video no termina todavía. Tenemos el desafío en las nubes. Del gran Spike. Entonces. Este brother. Se llama así. Estamos aprendiendo también. Cosas el día de hoy. Yo me acuerdo que era el chico de los Boomerangs. Tiene. Un precio de 1899 pesos mexicanos. Y 500. No. 540. Perdón. Piezas. Uf. Este es de los que dices. Ay ay ay. Pero ay. Cuando nos lanzamos a los específicos. Decimos. Vale la pena. Sobre todo. Mira. Los personajes. Esta. Rana enorme. No sabría qué decirlo. Nunca la había visto antes. Pero está muy bien hecho. Con las piezas de Macaroni. En Lego. Está muy muy bien hecho. Y seguro tiene también su funcionalidad. En donde puede lanzar estas cosas. Ajá. Sí. Aquí es donde interactúan los personajes. Super Mario. Luigi Peach. Me gusta. Ya tiene como su ring. ¿A qué otro personaje? Bueno. No sé para la pregunta de conclusión. Pero ¿a qué otro personaje? Vayan pensándole. Les gustaría ver así. Aquí tenemos de hecho. Esta nueva pieza. Que quiero pensar que si hay un resorte adentro. Entonces. Pum. Para jugar de que pum. Puede brincar y taz. Entonces. Bueno. A ver. Pasemos de este lado. Tenemos dos torres iguales. Con nuevas piezas. Que parecen de estilo duplo. Estaría bueno tener las manos. Y saber si se pueden como. Ver bien. En ciudades de Lego. No sé. Pero. Obviamente con este contexto de Super Mario. Que es más de fantasía. Claro que tiene muchísimo sentido. Estas nuevas piezas. Parecen ser como. Como las velitas. Que ya existen. Pero con hojitas. Y atrás. Tenemos una pieza enorme. Transparente. Una pieza enorme. Transparente. Así. Súper útil. Porque bueno. Obviamente sirve para que todo el asunto sea más sólido. Pero me gusta. Y aquí tenemos el chico. De los boomerangs. Que era súper fastidioso. En el videojuego. Pues ya lo tenemos al fin. En forma de Lego. Me gusta muchísimo. Está un poquito más cuadrado. De lo que me gustaría. Pero bueno. Es la forma en que Lego lo adapta. Y también. Ha de haber una función. Con estas piezas de aquí. Tal vez es esto también. Tal vez sube. Baja. No lo sé. Aquí hay como otro tipo de catapulta. Con. Una planta. Piraña. Ok. Hay mucho que decir al respecto de esta anabolía de Super Mario. Quiero que me digan en los comentarios. Que les pareció. Si les gustó Peach. Si les gustó el castillo. O si ya nada más están diciendo. A Super Mario. Super Mario. Porque. Están sacando cada año. Un nuevo personaje. Ya tuvimos Super Mario. Ya tuvimos Luigi. Ahora viene Peach. Que otro se vendría. Se viene tal vez. Daisy. Para hacer como. El equilibrio de chicos y chicas. O si en verdad. Ya se van a sacar muchísimos más. Si algún día. Estoy esperando esto. Y no me molesta. Si no soy de tamaño de minifiguras. Pero. Super Mario Kart. Tal vez. Bueno Mario Kart nada más. Pero. Con estos nuevos personajes. Fácil. Puedes hacer como un sistema. Que se puedan poner en cochecitos. Y no me importa que sean grandes. Pero yo estoy esperando. Mario Kart. Eso sería tan divertido. Y. Ya que empiezas a tener todos los personajes. Pues si puedes hacer carreritas. Con. Otros amigos. Amigas. No sé. Entonces. Sigue siendo emocionante. Y aunque yo ya no. No compre tantos sets. De Super Mario. De hecho. Hace años no compro sets de Super Mario. Y los tengo. Los que tengo. Los tengo guardados en el armario. Pues porque son más para jugar. Son más para jugar. Que display. Pero si quieres jugar. Como que es. Parte de tu infancia. Y al fin tenerlo en el ego. Es como. A ver. Lo queremos intentar. Entonces. Por lo pronto. Está en la lista el de Luigi. Porque no tengo todavía el de Luigi. Pero el de Peach. Va a estar genial. Es como jugar en equipo. También. Entonces. Crear tus propios niveles. Se siguen manteniendo muy bien. Las construcciones. Hasta incluso. Pienso que son. Un poquito más detalladas. Que antes. Sigue trayendo personajes. Y te los perdiste. Como Yoshi. Como Toad. Está muy bien eso. Que se pueda todavía juntar. Y que sea parte del sistema. Que el castillo de Peach. Lo pueda hacer más grande. Eso está súper cool. A ver que otros sets. Siguen sacando. Bowser. No. Llevan tres sets que salen. Entonces. Tienes opciones. No es como que. Tienes que conseguir todo. Para tener todo. Bueno. Tal vez sí. No. Como que hay unos. Que sí se quedan exclusivos. Pero los principales. Sí lo están sacando más. Y eso está muy bien. No hay. Todavía. Una serie de personajes. Anunciada. Pero yo los mantengo al tanto. A ver si se viene otra. Eso también está súper cool. ¿Qué otro personaje estaría bueno? Cuando pensé en lo de otros personajes. Pensé en Daisy. Pero si no. Wario. Waluigi. Imagínense. Ya tenemos los personajes. Para hacer. Unas carreritas. ¿O qué? Bueno. Ya. Ya hablé muchísimo. Nada más decir también. Que me gusta analizar estos sets. Porque vienen muchas piezas nuevas. Y son de calidad. Son sets caros. Igual los conseguimos después en Amazon. Hay promociones y todo en línea. Pero. No sé. No sé. Todavía no me dan ganas de tirar del gatillo. Yo lo estoy leyendo en los comentarios. A ver qué piensan al respecto. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Chau.